Messi dejó el juego de la selección argentina antes de que termine el partido. Esto no ocurría desde el Mundial 2014, es decir, mucho tiempo, casi 10 años, 9 años y medio, desde que Messi no salía en un partido. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió en esta oportunidad? Aparentemente Messi, que no le gusta salir nunca porque a él le gusta seguir haciendo goles, este un gen competitivo fenomenal, pidió el cambio. Faltando cinco minutos, muchos dijimos, qué raro, debe estar lesionado, debe estar muy cansado. Claro, había jugado en un mes y medio, 12 partidos con el Inter Miami, llegaba con un trajín físico realmente muy extenuante, un viaje muy largo de Los Ángeles a Miami, de Miami a Buenos Aires. Y entonces dijimos, puede ser que tenga alguna fatiga muscular. Cuando termina el partido, le preguntaron a Messi y Messi dijo, no, estaba un poco cansado, vayan acostumbrándose a que a partir de ahora va a ser así. Y sí, podía ser así. Algunos creímos que en realidad Messi estaba preparando, creímos, me incluyo, estaba preparando la atmósfera como para no viajar a La Paz. Argentina le había ganado a Ecuador, le sacó seis puntos a Ecuador, porque Ecuador tiene menos tres puntos. Creo que no será una eliminatoria demasiado exigente para Argentina. Después en la conferencia de prensa, el que encendió las alarmas fue Scaloni, porque Messi dijo, estaba un poco cansado y nada más. Scaloni dijo, tiene una molestia muscular, le vamos a hacer estudios. Dependiendo de cómo estén los estudios, viaja o no a La Paz. Bueno, esos estudios, tengo aquí en mi libreta anotado el diagnóstico. El resultado de esos estudios, a mí me escribió la persona que estuvo con Messi esta tarde. Pero bueno, la información oficial, el informe oficial, es que Messi no tiene nada. Que Messi no está lesionado, que Messi no está desgarrado, que no tiene una contractura, que está impecable, como él mismo lo había dicho una vez que terminó el partido. Estaba un poco cansado nada más, porque claro, tiene 36 años, había jugado mucho. Por lo tanto, lo que esta mañana era, que probablemente Messi no iba a viajar a La Paz, porque puede por ahí empezar a elegir algunos partidos, está en todo su derecho de hacerlo. Después de este resultado, que el AFA haya dicho tan claramente, Messi no tiene nada, y a partir de ahora lo pone a Messi para no viajar a La Paz, en la posición de tener que decir, no quiero viajar a La Paz porque no quiero ir a la altura. Cosa que realmente no creo que suceda, porque hubiera sido más fácil que dijeran, que le inventaran una fatiga, cosa que no hicieron. Creo yo que a partir de este resultado que les estoy contando, oficial, ya dijeron, Messi no tiene nada, Messi no va a estar volviendo mañana a la noche a Miami, como algunos especulaban, sino que estará viajando en las próximas horas a La Paz para jugar con la selección argentina el segundo partido de eliminatorias. Estaremos muy pendientes, y si algo cambia de todo esto, lo estaremos contando acá en el entretiempo. Pero el resultado de esta tarde cambia absolutamente todo, y Messi, al no tener nada, creo que se va a quedar con la selección argentina. ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? Es decir, que el martes lo veremos ante Bolivia.